Con esto que dice acá está el maestro, ve tu vuelta, con esto que dice, sing me, sing me. Oye mamita, y te lo dice vos, eco. Oye mamá, oye mi amor, a ver, a ver. Para gozar, para bailar. Te voy a sentir en la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Y así comprenderás lo que yo voy a decir, cuando te di partito esto ya hace tiempo. Dime, me siga más. Nada. Nada conseguirás. Porque un amor en aburro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Y no me siga más. Nada. Nada conseguirás. Porque un amor en aburro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Arriba, 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 arriba. Toma, toma. A la la, le, 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 le. Oye mi amor, y te lo dicen los ecos. Es como a mitad. Para gozar, para bailar. Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así cometerás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto Ya sé que tú Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan duro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan duro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Y ahora comienza, comienza, sí Suena, suena ahí va Oye mamita A ver, a ver Ahí quiero verte Dale Beto, dale, 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 dale Borrote A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tócame la tumba que yo quiero vacilar Rómpame la tumba que yo quiero gozar Rómpame la tumba que yo quiero gozar Rómpame la tumba que yo quiero gozar Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' gozar, pa' gozar Rómpame la tumba que yo quiero vacilar Esta noche con los secos yo me voy a amanecer Hasta las seis de la mañana que me quiero quedar Con la música los secos yo me voy a vacilar Para gozar, pa' bailar Para gozar, pa' gozar, pa' bailar Para gozar, pa' bailar Para gozar, pa' gozar, pa' bailar Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Señoras y señoras Hemos traído discos para regalar ¿Dónde están los discos? Que contienen las primicias como esta que dice Y lo presentí Suena más Toma Toda la vida Muy bien Oye mamita, oye mi amor A ver, a ver, a ver Si mami Toma, toma, toma Y lo presentí, mi amor No, no, no Y lo presentí También los oye Que a la vuelta de la esquina Me esperabas tú Tan cerca de mí Yo lejano a ti Y ni siquiera había imaginado Que sentías por mí No, no, no Tomado de las manos Huevo, huevo, los amarillos Y dame un besito Porque antes de este señor Espérame un poquito Que estaré sonido Para vivir justito Siempre pegadito Pero qué buena que está Pero qué buena que está Pero qué buena que está Oye mami Oye mami Arriba, arriba, arriba Oye mi amor Para gozar, para bailar Toma, toma Oye mamita Ecos Y lo presentí Y lo presentí También los oye Que a la vuelta de la esquina Me esperabas tú Tan cerca de mí Yo lejano a ti Y ni siquiera había imaginado Que sentías por mí Tomado de las manos Huevo, huevo, los amarillos Y dame un besito Porque antes de este señor Espera el mojito Que estaré sonido Para vivir juntito Yo siempre pegadito Pero qué buena que está Pero qué buena que está Oye mami Toda la gente Toda la gente Toda la gente Está contenta Está gozando Toda la gente Está contenta Está cheleando Toda la gente Está contenta Está bailando Toda la gente Está contenta Está gozando Para gozar Para bailar, para gozar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para gozar, para bailar Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Chora, viene ¿Qué es lo que viene? Amor, 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 amor De fin de semana suena así Suena más, suena Oye, mabita Y te lo dicen los ecos Es como ama No, no, noche Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Pasan los días y sin tu amor No sé qué hacer, me falta valor Valor para decir las cosas bien Decirte que te quiero a ti también Dejar de lado así de siempre a una mujer Vivir contigo y para siempre ser felices Los dos Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Amor, amor, amor Quiero que seas por ahí cada mañana Amor, amor, amor De semana Quiero que seas para mí Cada mañana ¡Oyelo! Oye mamita Quiero que estés conmigo De lunes a domingo Y no un fin de semana ¡No, no, no! ¡Evaí! ¡Ala, la, la! ¡Aila, ala, ala! ¡Amigos chinos ahora! Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Pasan los días y sin tu amor No sé qué hacer, me falta valor Valor para decir las cosas bien Decirte que te quiero a ti Dejar de lado así, decirle a una mujer Vivir contigo y para siempre ser feliz Los dos Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Amor de fin De semana Quiero que sea feliz A la mañana Amor de fin De semana Quiero que sea feliz A la mañana Y esta es la historia 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 musical De los secos Y esta es la historia musical De la cumbia Y esta es la historia Musical De los secos Y esta es la historia Musical De la cumbia Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Y ahora viene quien, pero quien, 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 dime, quien, 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 quien Oye mamita, y te lo dicen los ecos, eco mama, no, 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 eh Un saludo para Katy, en su nomástico, feliz cumpleaños Katy Que se estará robando todo mi cariño Que se estará portando como un remolino Arrasando con fuerza todos los carinos Esos que yo tracé para mi destino Que se estará sintiendo dueño de este mundo Manchillando este amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los carinos No, 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 no Esos que yo tracé para mi destino No, 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 no Oye mamita Quien, 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 quien se roba mis besos Quien, 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 quien se roba mi vida People, quien, 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 ella no me diga Y esta es la historia, esta es la historia Victoria Musical de los Ejos Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Y ahora viene, ¿qué es lo que viene? Vive tu vida pero vívela bien Vive tu vida pero vívela bien, vive tu vida Oye mamita, dime tu vida pero vívela bien Salud muchachos, salud Perú Arriba Perú, gol, 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 anulado Oye mi amor, oye mi amor Rómbela Por tu proceder, tu forma de ser, ya no te hago falta Debo comprender que eres ya mujer, no soy de importancia Acaríciame por última vez que te necesito O olvidaste ya que en mi corazón tu nombre está escrito Yo sé que nunca me querrás Y con el tiempo olvidarás A querer cariño, que te digno No, no, no Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Oye mamita, rompe ahí Oye mamita, rompe ahí Vive la, vive la, vive la, vive la Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Yo quiero que tú vivas Yo quiero que tú goces Yo quiero que tú goces, que tú goces, que tú goces Pero vívela ya, vívela ya Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Vive tu vida Mamita linda Vive la, vive la, vive la Yo quiero que tú goces, que tú bailes esta noche hasta las seis de la mañana Que me diga, que me diga que me quieres, que quieres Que me diga que me amas No, no, no Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Vive tu vida Mamita linda Vive la, vive la, vive la Vive tu vida Para gozar Vive la, vive la, vive la Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Vive tu vida Ahí nomás Vive la, vive la, vive la Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Vive la Hasta las seis de la mañana Hemos traído unos recuerdos para usted A ver las damitas Invitamos a las damas A acercarse a las damitas Claro, a ver un regalito para ti mi amor Ahí tienes, vive tu vida Indolencia